Hola, hola a todos, hola, vamos a comer acá unas fajitas deliciosas, miren, miren esto, hasta humo está saliendo Un filetito de pescado con papitas, acompañado con su salsita, frijol y arrocito Y unas exquisitas enchiladas de pollo Acompañadas también con su frijolito, arroz, estas no pican, están exquisitas para los que no les gusta el picante Siempre vienen acompañados con su arrocito frijol, miren, se está terminando de cocinar acá en el sartén Está ahí hirviendo, está muy caliente esto, hasta humo sale Y después venimos a comer unos deliciosos postres Unos pancakes, soufflates Que los han hecho muy famosos, según Muy delicioso, miren el adorno, como se mira bien adornado Muy, muy exquisitos Exquisitos de vista, exquisitos de vista Escuchen, exquisitos de vista Pero, nos tocó con la sorpresa De que A nosotros Nos sintió el sabor a mucho huevo Sabor a huevo crudo La verdad, no nos gustó El sabor, no sé si así tienen que salir Así salen en todos lados Con sabor a huevo crudo O nada más en este lugar Nos No nos supieron hacer muy bien Pero Eso fue el sabor que Que sentimos No nos gustó a nadie Mi esposa estaba contenta Que lo iba a probar Que también fue nuestra primera vez Pues desgracia Pues Esta fue la sorpresa No nos gustó Con sabor a huevo Me despido Que pasen feliz día Bendiciones Bienvenidos Gracias.